Andan con sus pancartas, desfilando, pero no se hagan tontas, llegan a su casa y se meten a ver que está subiendo fulana para criticarla, llegan a su casa después de la manifestación y están hablando de la mangana, ahí mismo en la manifestación están criticando a la fulana, o sea, no manches, neta, neta, estamos, ay, yo no tengo palabras, es un asco, un asco, todo lo que he visto en comportamientos de otras mujeres, es un asco, niñas, es un asco, y podrás decir tú, ok, yo tuve mi edad joven, adolescente, pendeja, a lo mejor, en la cual iba en la secundaria y me creía bien chingona o me creía la más bonita, pero iba en la secundaria, iba en la secundaria, o sea, tenía mi mente tonta, fui creciendo, fui entendiendo, fui madurando, pero si tú eres una mujer grande y sigues pensando y haciendo lo mismo que hacías cuando estabas chamaca, si sigues pensando que la fulana, lo más importante del día es ver que se puso fulana para ver cómo le queda, o si engordó, no engordó, si el marido la quiere o no la quiere, si su casa está bonita o no, si el negocio le funciona, por algo le funciona, algo malo está haciendo.